Hola, soy Pedro Ángel López Miñarro de la Universidad de Murcia y estamos trabajando en el MOOC de fortalecimiento efectivo y saludable de la musculatura abdominal y lumbar. Continuamos con el módulo 3, dedicado a la musculatura abdominal, y dentro de él vamos a ver un tutorial sobre el trabajo con cuerdas y lanzamiento de balón lastrado. Vamos a empezar por las primeras. El trabajo con cuerdas es relativamente novedoso, pero va a resultar muy interesante. Para trabajar la musculatura del tronco no es preciso utilizar solamente ejercicios analíticos, sino que tenemos opciones que nos permiten trabajar esa musculatura dando más variedad al entrenamiento. En este caso tenemos la movilización de cuerdas. Se puede hacer bilateral o se puede hacer unilateral. En el bilateral vamos a movilizar las cuerdas con los dos brazos simultáneamente, mientras que en el unilateral vamos a ir alternando esos movimientos para generar unas ondulaciones en la cuerda. ¿Y eso qué va a provocar en la musculatura de mi tronco? Lo podemos ver en un trabajo reciente, donde se observa, marcado en azul, como la musculatura del oblicuo se activa de forma significativa, tanto en los movimientos bilaterales, como sobre todo en los movimientos unilaterales. Por tanto, tenemos un trabajo que resulta efectivo para el trabajo de la musculatura abdominal, especialmente el oblicuo externo. Por otro lado, también tenemos la posibilidad de utilizar el balón lastrado para realizar lanzamientos. En este caso lo podemos ejecutar de diferentes formas. A la hora de coger el balón, podemos hacer un lanzamiento a una pared para dejarlo caer al suelo. Recogiéndolo después volvemos a hacer más repeticiones. O bien podemos hacer un lanzamiento, el balón rebota en la pared y lo volvemos a recoger en el aire sin dejar que caiga al suelo. Este es el tipo de ejercicio que vamos a ver analizado en este trabajo de investigación, donde se lanza el balón a una pared y se recoge. Vemos los perfiles eléctricos de activación de diferentes grupos musculares, pero para poder verlo con más detalle vamos a utilizar la siguiente imagen, en la que podemos ver los niveles de activación, tanto en el momento de lanzamiento del balón, que es la figura que tenemos abajo, como en el momento de recogida del balón después de haber rebotado en la pared, que es la figura que tenemos arriba. En ambos casos podemos observar que se produce una activación de la musculatura abdominal, especialmente de los músculos oblicuos, y de ambos, más especialmente en el oblicuo externo. Por tanto, tenemos un tipo de trabajo de lanzamiento de balón que lo que me va a dar va a ser lo siguiente. Una activación del oblicuo, preferentemente de un lado, por lo que tendremos que hacer lanzamientos por uno y por otro, bien alternando o bien haciendo un lado primero y pasando después al otro, grandes picos de activación, especialmente en la aceleración del balón, cuando lo tenemos y lanzamos el balón y en el momento de recogerlo después del rebote en la pared. Pero es muy importante, en cuanto a la ejecución técnica del ejercicio, que ese giro que realizamos para lanzar el balón sea un giro que nace de la pelvis y del tronco, de ambos a la vez, no un giro de los miembros inferiores por un lado, la pelvis y el tronco por otro lado, todo separado. Por tanto, nos moveríamos como un bloque en el lanzamiento. Es muy importante para mantener una buena alineación de las curvaturas y para evitar los momentos de giro que aumenten el estrés de torsión. Con todo ello, finalizamos este tutorial sobre el manejo de cuerdas y lanzamiento de balón lastrado. Usemos las cuerdas, lancemos balones, porque todo ello nos va a ayudar a fortalecer nuestra musculatura del tronco, especialmente la musculatura abdominal. Seguimos trabajando en el MOOC de fortalecimiento efectivo y saludable de la musculatura abdominal y lumbar. Un saludo.